Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 50 Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo simplemente miré a los comentarios y les empezaré a donar Robux ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo Lo pueden notar en mi voz chicos, porque en este video van a obtener 5 accesorios completamente gratuitos Que Roblox acaba de agregar a Roblox, super épicos, les enseñaré como ustedes lo pueden canjear ya O sea, todos corren a canjearlo porque estos accesorios es muy posible que solamente sean canjeables por tiempo limitado Así que pues nada chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación Recuerden suscribirse al canal para no perderse todos los accesorios completamente gratis que Roblox nos está regalando Eventos, promo codes, ítems gratis, tutoriales, entre muchas, muchas otras cosas Así que pues nada chicos, lo pueden notar incluso en mi voz, estoy super emocionado Y pues, todos estos accesorios pues van a adornar super genial nuestro avatar Así que, pues nada chicos, vamos a comenzar con este video Como les digo, regálenme un like para seguir trayendo O sea, que Roblox, imagínense que Roblox regale un accesorio Que, pues este accesorio Imaginemos que algún día saque Roblox un promo code que nos dé Robux Estaría super épico ¿Y ustedes qué opinan? Y pues nada chicos, vamos a canjearlo rápidamente Estoy super emocionado porque sé que muchos de ustedes van a estar bien contentos con estos avatars Estoy super emocionado chicos, porque muchos van a estar bien contentos con estos accesorios Están super geniales Y pues nada chicos, para canjearlo solamente tienes que hacer un paso Y ustedes van a estar viendo el video tal que así Le van a dar click al link que van a tener en la descripción Va a decir, canjea ítem aquí Canjea ítem aquí Ustedes solamente le van a dar click Y bueno chicos, ya que los mande aquí, como les digo Le dan click al link que van a tener en la descripción Y en los comentarios rápidamente Los va a mandar a esta parte aquí en Gaming Tech Y pues, y como les digo chicos En la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir, canjea accesorios aquí Le dan click, igual se los voy a dejar en los comentarios Le dan click al enlace Y los va a estar mandando a esta página super épica Que cada vez que Roblox saca nuevos eventos Cada vez que Roblox lanza nuevos accesorios completamente gratis Los trae, ustedes se van a venir aquí Donde dice canjear promo code Roblox Julio 2021 Bajan, bajan, bajan Aquí te explica todo lo que debes saber Si ustedes quieren detenerse a leerlo La verdad es que les van a aprender bastantes cosas Sobre los promo codes, los accesorios gratis, etc, etc Ya que bajan un poco Se van a encontrar con este botón rojo Le dan click Y siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Siguen bajando, siguen bajando Aquí pues les explica todos los eventos que han estado Etc, etc, siguen bajando Y como pueden ver chicos Cinco accesorios Los cuales para canjearlos solamente le deben Le debes de dar click Vamos a empezar con estos lentes Que están super épicos Los canjeamos chicos Y... Oh si Completamente gratis chicos Acabamos de obtener estos lentes Vamos Y así rápidamente con todos chicos Rápidamente con todos Una corona O sea, una corona bastante épica Pueden ver de que el accesorio se nos agrega a nuestro avatar No es un accesorio O sea O sea, están super guapos Y pues nada Vamos a canjearlos rápidamente Solamente le tienes que dar click A cada ítem que quieras canjear Y le das aquí en obtener Ya que en tu Roblox Y listo O sea, super rápido Super rápido Es lo que me encanta de este sitio web La verdad es que se los recomiendo mucho Y pues nada chicos Vayan ahí Y canjeen Incluso hay pelitos O sea, pelo exclusivo La verdad es que estos pelos Ya saben que todos los pelos de Roblox Son super caros Y pues aquí nos dan uno gratis Ya obtuvimos los 5 accesorios Completamente gratuitos Que esperan chicos Para irles a canjear Son 5 Y pues nada chicos Ya saben Vamos todos a canjearlos Vamos Ya los quiero aprovechar Haciendo un avatar super Super loco Vamos a poner primero el pelo Para que miren como se mira Jejeje Esto es super genial Pero bueno chicos Yo me despido Espero Y que todos corran a canjearlos ya Link en la descripción para canjearlo super rápido Super fácil y pues Les recomiendo el sitio web Incluso si aquí ustedes no han canjeado Los promo codes activos pues aquí están Los promo codes activos cada vez que salen nuevos promo codes Y pues dentro del sitio web Se le clica al logo después ya que Canjea los promo codes y pues aquí Encontrarás un montón de artículos de Roblox Que les fascinarán chicos